Eres hijo de Dios, antes de tu creación Te tenía en su mente, tú eres único Eres un galardón, su vida dio por ti Para recuperarte por la eternidad Le importas a Él, lo dio todo por ti Su vida dio y así puedas estar con Él Le importas a Él, precioso hijo eres Cuenta no te das, que realmente le importas a Él Difícil parece de creer La vivencia se mostró Colgado en una cruz A esta tierra bajó Y sus brazos abrió Para hacerte saber, que realmente le importas a Él Le importas a Él Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Pronto vendrá Por ti y por mí Serás parte de La gran familia de Dios Tenemos más que descubrir y explorar Porque tanto amor Y porque le importamos a Él Le importas a Él Lo dio todo por ti Su vida dio Y así puedas estar con Él Le importas a Él Precioso hijo eres Cuenta no te das, que realmente le importas a Él Cuenta no te das, que realmente le importas a Él Cuenta no te das, que realmente le importas a Él Cuenta no te das, que realmente le importas a Él Cuenta no te das, que realmente le importas a Él Cuenta no te das, que realmente le importas a Él Cuenta no te das, que realmente le importas a Él Cuenta no te das, que realmente le importas a Él Cuenta no te das, que realmente le importas a Él Cuenta no te das, que realmente le importas a Él Gracias.